Procuraduría anuncia investigación por contrato que habría favorecido a candidatos de Quintero. En el de control abrió una indagación preliminar sobre la Alcaldía de Medellín para esclarecer cinco recursos públicos. Se impulsó a candidatos del alcalde Daniel Quintero. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer si desde la Alcaldía de Medellín se habría incurrido en faltas disciplinarias en medio del escándalo por un millonario contrato firmado desde la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Nacional, con el que habría terminado haciéndose proselitismo político. En dicho contrato se comprometen recursos por 9.050 millones. Cinco exfuncionarios del círculo más cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habrían sido favorecidos con videos y material propagandístico, elaborados presuntamente con recursos públicos. A través de un oficio de ocho páginas elaborado este miércoles 6 de septiembre, la Procuraduría notificó al distrito de la apertura de esa investigación, quien le pidió entregar los documentos de soporte del contrato. Con el fin de indagar las comisiones de presuntas irregularidades que constituyan faltas disciplinarias, así como a los posibles responsables, la delegada ordenará adelantar indagación previa, en averiguación de los posibles responsables. Escribió en el oficio la Procuradora Tercera Delegada para la Contratación Estatal, cuya firma aparece en el documento oficial. Entre los documentos solicitados está una copia del manual de contratación de la alcaldía, copia del proyecto de inversión que cobijó al contrato, copia del contrato, información sobre los encargados de supervisar el mismo, copia de las cuentas de cobro, documentos que en cuenta de su ejecución, entre muchos otros. Asimismo, el órgano también le solicitó a la Universidad Nacional entregar copia de todos los contratos de prestación de servicios que se hayan suscrito en el marco del contrato interadministrativo. El escándalo por el contrato firmado entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional estalló durante la noche del pasado lunes 4 de septiembre, cuando salieron a la luz pública múltiples indicios que apuntan a que con recursos públicos se habrían favorecido a cinco exfuncionarios de la alcaldía que hoy están en campaña. Pese a que dicho contrato fue firmado para asesorar a múltiples secretarías en su gestión pública, en los informes de supervisión del mismo fueron referenciadas varias carpetas creadas en la plataforma Google Drive, en las que terminó encontrándose material propagandístico. En los contenidos, en su mayoría videos para redes sociales aparecen Juan Carlos Upegui, hoy candidato por Independientes a la Alcaldía de Medellín, Ana María Valle, candidata al Consejo de Medellín, Carlos Mario Romero Mises, candidato al Consejo, Sergio López Muñoz, exsecretario de Planeación y hoy gerente de la campaña de Esteban Restrepo a la Gobernación, y Juan Daniel Pulgarín, candidato a la Asamblea de Antioquia también por Independientes. Tal como lo registró entonces este diario, otro de los indicios que complicarían el caso para la alcaldía fue que en dichas carpetas uno de los correos que aparecerían con permiso del editor era el del secretario de Comunicaciones, Juan José Aux Trujillo. Pese a que el mismo abandonó su cargo desde el pasado 15 de mayo para asesorar las comunicaciones del partido de Quintero para las elecciones. Tras estallar el escándalo durante la noche del pasado 4 de septiembre y la mañana del 5 de septiembre, las carpetas referenciadas en los informes de supervisión fueron vaciadas y luego restringidas. Para practicar la inspección disciplinaria y allegar la documentación requerida, se comisiona al Procurador Regional de Antioquia con amplias facultades para subcomisionar por términos 9 días. Se lee la notificación de la Procuraduría. Mientras las pesquisas avanzan, se espera que en el transcurso de las próximas semanas se conozca qué funcionarios serán vinculados a la investigación.